El tercer estudio barómetro de la región de Magallanes, realizado por CADEM, por encargo de ITV Patagonia, posiciona a la industria del turismo como la principal actividad económica de la región. Al respecto, conversamos con la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo Lagos. La posiciona como la más potente y también una buena imagen para con el turismo. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que hoy día el turismo no es solo viajar, y ya se cambió esta perspectiva, o se está cambiando la perspectiva de que el turista viene, consume y se va, sino que es un turista que viene más bien a conocer, compra productos locales, conoce y se queda más tiempo. Y eso hace un cambio sustancial. Hasta hace un tiempo y antes de la pandemia, teníamos turistas que se llamaban de sol y playa, que llegan, consumen poco, están en el lugar y se van, y hoy día lo que tenemos es un mayor gasto y mayor cantidad de días con un perfil de turista que viene, conoce naturaleza y disfruta y además cuida naturaleza. En el mismo estudio, la industria del turismo destaca como una imagen muy positiva entre los magallánicos. Este resultado alentador para empresas, trabajadores del sector y el gobierno, ya que les permite constatar que se ha logrado un buen posicionamiento de la actividad e impulsar la reactivación tan anhelada del sector. En nuestro país, 651.000 empleos se generan por el turismo, 99,1 son MIPIMES, o sea, microempresas y pequeñas empresas. Y eso significa que llega a mucha más gente, está en mucho más territorio, y además es porque es una industria donde se puede generar empleo con mucha facilidad. La industria genera empleo para jóvenes y mujeres sin necesariamente tener un oficio y eso abre que yo, con lo que quiero mi territorio, con lo que yo conozco de mi territorio, pueda abrir una empresa y pueda, a propósito del turismo, pedir apoyo, ayuda en Cercotec, Corfo, y me permite desarrollar economías locales con mucha territorialidad y mucha propiedad también de lo que pasa en cada una de las zonas. Actualmente, el turismo ha recuperado niveles de ventas comparables a los previos a la pandemia, lo cual es un indicador sumamente positivo de recuperación. Y el resultado de este estudio, que se manifiesta en la buena recepción que tienen los magallánicos del sector, puede transformarse en otro aliciente para que siga creciendo esta industria del turismo, que se vislumbra con un futuro prometedor, pero no exento de desafíos y aspectos, obviamente, que hay que ir mejorando.